Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Dice Telada de Chardán, piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para Él. Qué bonito, perderme confiadamente en ese Dios que me quiere para Él. Dios te quiere para Él. No patalees, no luches, piérdete. Quítate los ojos de encima, quita los ojos de encima de las circunstancias. Y mira a Dios que te escoge, mira a Dios que te ama, mira a Dios que te envuelve. Si tú en un rato de oración como este que estamos haciendo, sientes el abrazo de Dios, el atractivo de Dios que te quiere para Él, te vas a sentir dignificado, bendecido, y así puedes afrontar la vida. Envuélvete en su amor, piérdete en Él. Dios me quiere para Él. Yo voy a agarrar el rosario y voy a empezar a repetirme esa frase. Dios me quiere para Él. Así tu vida se llena de sentido. Sabes que en el momento de la muerte, los brazos abiertos de Jesús te van a estar esperando para una eternidad. Porque Dios te quiere para Él. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.